Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son saludos especiales a Pascual Encarnación, que está en Boston y nos da las buenas noches. Gracias Pascual por estar con nosotros. Tenemos un buen programa, un círculo exquisito, un público exquisito, del cual yo me siento muy, muy, muy bien. Gracias por seguir. Bueno, vamos a ver, tenemos que hablar de este hombre. Ese es Roberto Salcedo, alcalde desde el 2002 al 2016. Ganó en el 2002 la sindicatura en ese tiempo por el PLD y duró hasta el 2016. Y ahí se ha amargado Roberto, porque es verdad. Se hicieron coca dentro de su partido. Bueno, al dar unas declaraciones a un programa de YouTube de Manolo Ozuna, el comediante que también es comunicador, o el humorista, mejor dicho, fue invitado al programa. Y Salcedo descalificó a Domingo Contreras para hablar por el bien de los municipios de Santo Domingo. Como diría un narrador deportivo de finales de los 70 y principios de los 80, le tiró y le tiró con fuerza. Totalmente mentira. Mira, si hay una persona que no tiene calidad para hablar, se llama Domingo Contreras. ¿Y por qué? Lo último que ese señor tiene es una fundación para premiar las buenas prácticas ambientales. Y yo tengo las fotografías de los afiches de él pegados en los árboles con clavo. Dime. ¿Que se supone que él es un conocedor en la materia? No, 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 no. Que él premia las buenas prácticas ambientales. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Bien, yo le agregaría, bastante pesado que se la mandó, pero yo le agregaría también, le añadiría, que está descalificado hablar por toda la basura que habló Domingo Contreras cuando dirigía el programa Quiqueya Aprende Contigo. Oye, un tipo que tiene problemas a la hora de hablar, entonces era el encargado del programa Quiqueya Aprende Contigo y donde él, Danilo y todos esos babosos de ese gobierno decían que aquí no había analfabeto. Entonces, creo que yo era la única persona, junto a Niel Ramírez en el Canal 27, que decíamos que todo eso era una jabladuría, que aquí lo que más había es analfabeto y en ese gobierno más, inclusive dentro de ese mismo gobierno. Me he morido. Bueno, el presidente de ese tiempo. Entonces, ¿cómo un elemento con todos los errores de formación que tiene ese individuo puede llevar con éxito un programa contra alfabetizador? ¿Cómo? Que me lo expliquen. Entonces, salga a la calle y usted va a encontrar, pues supuestamente son tres años, no deberían haber analfabetos y este país está llenito así. Y ni hablar de analfabetos conceptuales. Pues le metería eso para ayudar un poco a Roberto. Continúa Roberto y se pregunta, ¿por qué Domingo Contreras sale del ayuntamiento cuando él era el alcalde? ¿Por qué él sale del ayuntamiento? Él nunca lo ha dicho. ¿Por qué? ¿Por qué era la secretaria general del ayuntamiento? Porque mientras nosotros nos mantuvimos defendiendo esta ciudad para que no se colocara una valla más, él a espaldas mías convidó al director de tránsito urbano para que le aprobara a una empresa 100 nuevas vallas, a otra 45 y a otra 65. Y cuando yo me entero de esa situación, le dije, dígale al director de tránsito urbano que no me voy de aquí hasta que no me traiga su carta de renuncia. Y cuando él va saliendo al ayuntamiento, dice, de allá arriba me metieron en un lío y me dejaron solo. ¿Quién es el de allá arriba? El otro. ¿Qué es lo que está diciendo Roberto? Porque él le da mucha vuelta al asunto para no decirlo en blanco y negro. En blanco y negro, él dice que él lo votó por corrupto. Primicia, lo votó por corrupto. Salcedo dice que Contreras no tiene moral ni preparación para defender la ciudad de Santo Domingo. Él era el segundo al mando. Claro, secretario general. Y él lo estaba defendiendo. Y él lo estaba defendiendo. Pero realmente... Y la ciudad estaba llena de afiches de él cuando él sabía que eso estaba prohibido en el Distrito Nacional. Ese es el que está defendiendo la ciudad de Santo Domingo, por Dios. Se supone que él es uno de los hombres más preparados con relación a eso. Eso es lo que se ha vendido. Eso es lo que se ha vendido. Y muchos han querido comprar eso. Pero por amor de Dios. Pero señores, yo le puedo mostrar la fotografía que están ahí. De los afiches pegados. Una persona que aprecia un territorio, que aprecia una ciudad, que sienta pasión por una ciudad. No hace eso porque sabía que eso estaba prohibido. Que aquí nos pasamos 14 años que no se pegaba un afiche en la ciudad de Santo Domingo. Él lo sabe. Sin embargo, ¿qué hizo? Todo lo contrario de lo que estábamos predicando. Es raro ver a Roberto Salcedo así, incómodo. Porque él tiene sangre fría. Siempre busca la conversación. Pero desde que le mencionaron a Domingo Contreras, vio al diablo. Él se fue más lejos y descalifica a Domingo Contreras como conocedor de los problemas municipales. Inclusive dice, él se vende por lo que no es. Es decir, que él no sabe nada de eso. Entonces, a mí que no me venga con esos argumentos de que él me ha preparado. Mentira de eso. Eso es mentira. Por Dios. Miren, los momentos cumbre desde el ayuntamiento. Ya Domingo Contreras no estaba en el ayuntamiento. Cuando surge el brillante Navidad, ¿él estaba en el ayuntamiento? No. Yo no recuerdo lo que él dijo en la entrevista. Yo creo como que él habló de eso. No, yo no lo recuerdo porque fue al principio. Él no estaba. Como se hizo la gran recuperación de ese parque. Ya en esos días él había salido cuando se inició ese proceso. Roberto, lo que pasa es que se venden y uno cree que es lo máximo, que son teóricos. Entonces confunden a la gente. Para ti, Domingo Contreras es un teórico. No. Una persona, sí, en el marco teórico es formidable. Sí. ¿Y en la práctica? Bueno. ¿Las fotos hablan? ¿Están ahí? Las fotos de sus afichas con clavo en los árboles. Están ahí y que le pregunten a los dueños de vallas si se le aprobaron las vallas, sí o no. Que ellos fueron a mi oficina y me enseñaron en presencia de él. Porque cuando me solicitan, cuando explota todo, me solicitan la reunión. Yo lo invito para que él participe. ¿Y él participó? Y cuando sacan la carta que me le enseñan, de una aprobación de 100 vallas, yo se la paso a él. Ajá. Y dice, oye, ¿cómo es posible? Ah, pero tú fuiste que no mandaste autorizado. Ahora bien, ahora hay que esperar la reacción de Domingo Contreras. Y si usted piensa que él se va a quedar callado, no puede quedarse callado porque él está aspirando a la alcaldía de Santo Domingo. Lo que sí que ahí se pueden develar muchas cosas porque de la misma forma que Roberto Salcedo reseña una serie de barbaridades de este hombre en el ayuntamiento del Distrito Nacional cuando era secretario general. Pues si Roberto tiene algo escondido, pues Domingo lo debe saber y a lo mejor contraataca. Vamos a un cambio. No vamos a soltar Roberto porque vamos a tratar un tema político, partidario, que Roberto toca aquí. Y que de alguna forma, pues, avala lo que yo he dicho en múltiples ocasiones y lo que ha dicho Medio País también. Volvemos en unos instantes. ¡Gracias!